Música Ahí tenéis el vídeo del capullo este, ahí con la bicicleta Etapa número 3 Salimos de Lunel, vamos direccionares, mucho tráfico, sobre todo por la mañana un montón de tráfico, coches, rotondas Pero se circulaba bien, Arce no es anchos, no tuve ningún problema Esta etapa ya se pone la cosa interesante Cuando llegué a Ares, tuve un problema, decidí tirar a lo loco Que no sé por dónde voy, que me he equivocado, que voy por la autopista Hago la puta A ver si los chicos me llaman, porque si no estoy jodido Me metí por una carretera que no era, la típica carretera que está al lateral de la autopista Llena de agujeros, fatal Ahí paré a hacer un meo Bueno, la cabeza me iba a 200 por hora Iba más rápido a mi cabeza que mis piernas Muy duro, muy duro, muy duro Y aquí me tenéis, aquí me tenéis en el lateral de la autopista Con la carretera fatal llena de agujeros Era por la mañana, saliendo de Ares dirección el mar Y aquí empezaba la recta interminable Pero este tramo fue duro porque no sabía si iba por buen camino o me estaba equivocando Hostia, y los camiones pasados Bueno, ahora lo veréis Mira, en el vídeo este, que no puedo poner el sonido, la cantidad de ruido de los coches El arcen era muy ancho, sí que es verdad Si lo veis en el primer vídeo cuando voy por el arcen Sí que es verdad que tengo espacio, el arcen es ancho Pero pasan unos camiones enormes Súper Después de la recta Y llegamos a... Y llego a Fossamer después de... Después de una recta súper larga Súper larga y súper aburrida Y bastante peligrosa por la cantidad de camiones que habéis visto antes en el vídeo Que me pasan justo por al lado Hay distancia, pero como los camiones tienen esta envergadura, la fuerza de tracción del viento Siempre te hace tambalear un poco Cuando llegué aquí realmente estaba súper contento Como veis el pueblo es súper bonito Pero ya estaba bastante cansado Porque la recta esta... Quieres que no las rectas estas queman Y iba muy justito de energías aquí Necesitaba un empujoncito La verdad que sabía que estaba... Aún me quedaba un poco más de la mitad Cuando llegué aquí esto sería media mañana a las 12 Ahora lo que tenía que hacer era disfrutar Disfrutar del paisaje, de las vistas Bajar un poco el ritmo Y coger energía para el resto del día Al final mi mente siempre está en el tema de que Bueno, pues tengo todo el día por delante Solo son las 12 de la mañana Estaré cansado Pero una cosa sí que tenía es tiempo Entonces era cuestión de administrarlo bien, ¿no? Estos momentos son los que te empujan a continuar Subí esta pequeña montaña Yo bajé la montaña, toda castaña La verdad es que cuando hay bajada disfruto muchísimo Aunque esté muy cansado me gusta ir deprisa Me gustan las bajadas Esta es la bajada que ya estaba llegando a Marsella Es el pueblo contiguo Si os fijáis en el fondo Lo que veis en el fondo ya es Marsella Aquí estaba disfrutando mucho, como digo Porque las bajadas me encantan Fue algo extraño Porque si os fijáis Yo estaba llegando y me daba la sensación De que me faltaba muy poco para Marsella Pero de este pueblo a Marsella Aún quedaba casi casi una hora Justo después de este pueblo Entrando en Marsella Paramos a comer porque ya iba un poco flojo de energías Ya estaba aquí, ya estaba al límite Y la verdad que la comida era increíble Yo comía un poco y la energía volvía como al instante Aquí empezaba la zona que a mí me gustaba Si os fijáis ya se empiezan a ver las montañas, el mar Aquí es donde de verdad Empecé a disfrutar Empecé a conocer la zona francesa de la Costa Azul Y aunque evidentemente con las distancias que estaba haciendo Era un esfuerzo muy grande Este trozo tengo muy buen recuerdo Muy buen recuerdo de toda la Costa Azul Muy buen recuerdo de todos los pueblos que me crucé Es la parte quizá más bonita Y que me lleva un mejor recuerdo de toda esta ruta De toda esta aventura Y entré, paramos en la entrada de Marsella Para comer Y me comí unos espaguetis en el coche Súper buenos Crucé Marsella Yo ya lo sabía Pero ahí es donde empezaba la subida de verdad Ahí lo disfruté Por muy extraño que parezca La subida me relajó las piernas Sí que es verdad que no iba muy rápido Pero hostia, era un disfrute Y bueno, ya debían ser las 5 de la tarde O las 4 y media de la tarde Empecé a hacer esta subida Una subida espectacular Montañas espectacular Yo solo digo una cosa Esta subida es brutal Pero brutal, brutal, brutal No os imagináis la cantidad de metros que hemos subido En muy pocos kilómetros Que hostia, subida No paramos de subir Encima, ahora estamos en una zona Donde no da el viento Pero cuando da el viento Impresionante Se lleva de un lado para otro Estoy deseando ya ver La cima Y poder bajar Llevo todo el día Haciendo un plano Plano Muy poca bajada Muchos coches Como veis aquí también hay muchos coches Pero nada que ver con Con lo que he pasado esta mañana Y este mediodía La suerte es que el tiempo nos acompaña Ven, ojito, ojito el viento Uff Ya vuelve, ya Me envío al manillar Es que es Encima viene de cara, tú Cago en la puta el viento Cuál es la más subida, tú Mirad esto Mirad las montañas Es espectacular Es espectacular Miedo me da la bajada con este viento Pero bueno Nos acoplaremos bien Uff Ay, 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 ay Joder Tenemos el socio allá arriba esperándome Ya mis fuerzas ya Empiezan a estar un poco Un poco jodidas Hemos parado en Marsella durante media hora Para comer Y creo que Ese tiempo De paro Lo estoy pagando duro Y lo pagaré con la llegada Con la llegada tarde Muy tarde Pero bueno Mientras no llueva Y no haga frío Seguiré para adelante Ay, Dios mío ¿Cómo aguanta esa bici? Y ahí está Roberto ¡Roberto! ¡Coño! ¡Pónmelo plano! ¡Hostia! No veas que he subido ¡Cojones! Y luego Bajada Hacia casi Casi era un pueblo Increíble Un pueblo súper chulo La verdad que no paré Porque tenía que volver a subir la montaña Y luego venía otra subida Eso es lo que a mí me gusta Subir, bajar Subir, bajar No tanta puta recta Que me tenía hasta los cojones Señoras y señores En mi culo tengo flores Este es el momento Lo que he hecho Que cantidad de carreteras Seguimos que he hecho Esa que hay una rama aquí Que me va a dar Díganos Aquí lo puedo ¡Pesto! 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 Tengo unos tobillos con un dolor horrible Y me están matando Pero Mi cabeza está bien Está dura ¡Una ropa, señores! ¡Sin prisa! ¡Sin prisa! Al final prefiero Ir un poco más de espacio Y Y llegar Que quemarme ¿Eh? Consejo de Cristian Ahí Que para que veas Cristian que te amo De línea recta Que ha sido Cristian puta Ha sido horrible Ha sido horrible Bueno, ya no me acuerdo Las planes Me da igual Bueno, chavales Que estoy a punto de llenar Loser Que chungo Cuando te pilla la noche Y la experiencia empezaba a ser Hardcore Pero hardcore, hardcore Aquí empezaba ya Ya me empezaba a notar Que de verdad Ya no tenía tantas ganas Ni de reír Ni de hablar Ni de nada O sea, era cuestión de darle los pedales Y en mi mente No sé vosotros Pero Creo que Que estos esfuerzos valen la pena Actitud y motivación Y de tener muy claro Muy claro Muy claro Qué es lo que quieres Si tienes muy claro Qué es lo que quieres Tienes la actitud Y tienes la suficiente motivación Como para llevarlo a cabo Nada te puede parar Da igual Por muy difícil Que la gente te lo pinte Nada te puede parar Al llegamos tú De noche Pero Ahí estábamos En Toulon 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 Pero me ha pillado la noche Llego más luces Con arroz de navidad No sabe que entendía Tampoco hay mucho tráfico Ahora ya Aquí Las noches Me respetan más Lo que Parezco un Nofli Me parezco un Nofli Pues Coño Están acojonados Roberto Oh shit Una coca Roberto me ha hecho 8 kilómetros No tengo claro Si voy bien O no la he liado Tampoco hay mucho tráfico No 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 Gracias por ver el video.